hola os voy a os voy a enseñar que yo creo que todo lo que vamos a hacer este fin de semana porque son un montón de cosas y no voy a ir grabando poquito a poco entonces lo voy a unir todo a un blog y lo que teníamos es que estar duchándonos porque ya son las 7 y 20 y hemos quedado a las 8 y media pero mirad esto podéis mirar cómo está la habitación del pánico mirar dónde está la señora miraré todo es increíble ya sabéis qué voy a hacer no cerrar la puerta y ya está mañana lo recogeremos si no nos llegamos hoy está los coches y los muñecos nena hola qué te ha guardado lo del tete para alma oye venga vamos a ducharnos no que pasa como que no nos ducha está el tete duchándose con el papá y tú y yo qué alma venga vamos como que no no quiere que nos vayamos a cenar no venga va vamos como que no nos está esperando el tete la tía los titos el papá te está duchándose para irnos el tete el hijo del tete dónde está con su papá enzo enzo y juniors juniors ahí está juniors venga vamos a ir que nos vamos con ellos va juniors mira le está abriendo el mando venga va va venga va Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? Que estos son unos listos y se han pedido hamburguesas y se han pedido fricandela. Pediatela. Gracias. Gracias. Para que ella parezca, para que ella también sabe lo que es. ¡Ah! 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 ¡Qué mamá! Mayonesa y mostaza. Ven a ver lo que es su saco. Eso es de saco. A ver. No, a ver lo que sea. ¡Ah! No lo sabía, eh, pero... ¡Ah! Ah, lleva arroz, ¿no? Sí. Vale. ¡Ah! ¡Ah! Alan, tienes que elegir el helado que vas a querer. El de nubes. Dios, ¿eso qué es? ¿Un dono? Sí. Yo quiero nubes, yo quiero... ¿Y cómo es el dono? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué va? Yo quiero ese y eso. ¿Qué pasa con el de queso con arándanos? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo quiero el dono y quiero... ¡Qué tonta es, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo quiero todos. ¿Vais a estar fuera? Sí. Y... Si estaba cogiendo... O sea, tu compañero se ha puesto toda la mesa. ¡Ay, quince! Pero con los chiquillos, fíjate. ¡Ay, quince! Que es peor la mayor que... ¿De qué te has pedido la terrina? De nubes, de chocolates... De oreo. De nubes y de oreo, ¿no? ¿No? ¿De qué es? De nubes, de chocolate... Y de... ¿Me dejas que lo pruebes? ¿Un poco esta? ¿No? A ver, nena. ¿Se te ha roto? ¿Se te ha roto? ¿Se te ha roto? ¿Se te ha roto? No, no, no. No te quites que hace frío, bebé. Venga, que hace frío. ¡Qué frío que haces! ¡Qué frío que haces! ¡Qué frío que haces! Pues nada, ya habéis visto la que está cayendo, ¿no? Y aunque a mí me encantaría estar ahí fuera mojándome, porque me gusta, y en el césped, me gusta estar ahí. Eh... Mira que bien salgo yo, eh. Por detrás. ¿Has visto? Plano de todo. Eh... Que sé, que aunque me gustaría estar ahí fuera mojándome, pues... Me toca seguir recogiendo la casa. Así que nada. Voy a seguir y a comer a casa de mi suegra, que ha hecho lentejas y ha hecho para toda la calle. Así que vamos a comer lentejitas, que para el día que hace la verdad que apetece caliente. Y luego nada, tenemos un cumpleaños ahí. De coco, que no sé yo al final si se va a celebrar o qué, porque era en un parque. Si van a llevar las bicis, los patinetes y todo eso. Y la verdad que con el día que hace, pues no lo sé, lo tendrá que celebrar la chica en su casa. O no sé si cabremos todos en su casa o... O lo anulará para otro fin de semana. No sé. Pero la verdad que ha sido un fastidio que le toque el día así, porque iba a ser un cumple muy chulo. Así que nada, ha sido un fastidio, la verdad. Y nada, y coco y papi están en el boxeo. Así que nada, yo voy a seguir a ver si termino. Y nos vamos a comer. Y a descansar un ratito y a ver si se celebra el cumpleaños. Venga. Y ya. 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 ¿A quién le preguntaba comerte eso? A nadie. Ajá. Te he pillado, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Cuando llueve y te has dejado la ventana abierta del aseo. Pues que se te empapa todo. Hasta el papel. Se ha hojado. Ya estamos a domingo. Nos vamos a lo del fútbol del coco. Así que vamos a vestirnos que como siempre vamos a llegar tarde. Y les tienen que hacer la foto, las medallas y todo eso. Así que, ¡buenos días! ¡Ya estamos a domingo! Y vamos a ver qué nos ponemos. Porque parece que ha salido el sol. Así que pantaloncito y camiseta de manga larga, por lo menos, para ellos. Para, 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 para. ¿Qué quieres? ¡El Polipatético era el Berti巨ullo! ¡El Polipatético era el Berti巨ullo! Si es que lo metes verde mojado Aquí se le ha ocurrido la brillante idea De ponerle una camiseta blanca A la bebé ¿Qué te ha pasado hija? Se han manchado ahí ¡Gracias!